¡Oiga! ¡Oiga! ¡Me voy a tapar con crey! ¡Agua! Señores, serían ustedes tan amables de comportarse que los acabo de desear de ustedes, de la cantina, y los veo otra vez aquí. Comportarse, por favor, y no complicarme más la vida, porque con este uniforme pienso llegar muy lejos. ¿Muy lejos? A ver si te pasa como afraga, que quiso ser presidente del gobierno y no va a ser presidente ni de rayos, Madre Cano. Con un rayo había que darle a usted la cabeza. La verdad es que no me explico por qué me ven ustedes tanto. Pues se lo voy a explicar a usted despacito para que me comprenda. Yo bebo porque cuando le quito a la botella el tapón... No. Si yo meto la botella dentro del tapón... Tampoco, ¿eh? Diga, diga, a meter el tapón dentro de la botella... Joder, con la botella y ya se lo va a aclarar un... Ya, tú tranquilo. Espera usted, la botella se quedó dentro del tapón... Y entonces fue cuando vino la grúa y se llevó al borrico de tu padre. Oiga usted... A mi padre ni lo nombre. Y aunque yo no lo conocí, sé que fue militar. Y siendo militar, ¿cómo lo que no lo conoció este tío? ¿Por qué va a ser? Porque el padre del guardián, el soldado, desconocido. Oiga usted, hermano Artito. Dígame, ¿usted por qué se tiró a la bebida? Yo me tiré a la bebida porque no pude tirarme a Sofía Lórez. Y usted, joven, ¿por qué bebe tanto? Oiga usted, ¿por qué bebe tanto? Yo bebo porque cuando le quito el tapón a la botella del pirriaje... ...si no pongo la boca debajo, se caer vino al suelo. Y entonces, por culpa de la radio de la bicicleta... ...no puedo escuchar la frecuencia modulada. Y ese momento lo aprovechó a Lola Flores... ...para cambiarle los dodos y al pesca a ella. ¿Entendió usted algo? Yo no. Pues yo tampoco. ¿Y usted? ¿Usted por qué bebe tanto que antes no me lo dijo? Yo bebo para olvidar. ¿Para olvidarte? Ya no me acuerdo. ¿Con qué no se acuerde usted? Pues bien, díganme los nombres. Para apuntarlo en este papel. Usted primero. A mí me llaman el PRA. Y soy el director de la Sociedad Antialcohólica de España. ¡Duro que no es! ¡Duro! Y yo soy el vinagre. Y lo que me pertenece a mí... ...eso no se lo bebe nadie. ¡Eso es el que tiene bola! ¿Y usted sería tan amable decirme cómo le llaman? ¡Aquí a las canillas! Y yo no tengo escrupulos ninguno en beber el vino en un vaso, en una copa, en un plato, en un arroz, en un florello, en un bidón de la cansa, la escupieron locos, en un cubo, con esas... ¡Quieto, quieto, 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 que ya le ha tocado usted a su zona! Ahora se va a presentar un servidor de ustedes. Yo soy de la policía municipal, o local, o de lo que sea, y mi nombre no os lo digo por una cosa muy sencilla. ¡Porque el tuyo no se encuentra ni en la página de la vida! ¡Fuera, sin permita! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Gamberra! ¡Tocamos usted de uno a camberra! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ay, qué pernita! ¡Más adelante! ¡Ay! ¡Qué pernita más raroza! ¡Hajajajajajajaja! ¡Ay, qué pernita más grande! ¡Qué viaje! ¡Ay, qué pernita más raroza! ¡Jajajaja! ¡Por culpa de mi mujer yo perdí hasta el pelo! ¡No me hable, compadre! ¡No me hable! ¡Eso es la casa de la pratera! ¡Ay, Dios mío! ¡Que la mía dice que estoy peor que los camellos! ¿Y por qué te compara a tu parienta con esa clase de miso, piciata? ¿Por qué va a ser? Porque dice que los camellos se llevan siete días trabajando sin beber. Y yo me llevo catorce días bebiendo sin trabajar. ¡Ay, qué pernita más grande! ¡Ay, qué pernita más horrorosa! ¡Ayúdame, piciata, que se me está bajando la atención! Para curarte poquito a poco te voy a dar un vaso de agua con un poquito de ron. No, dame mejor un vaso de ron con un poquito de agua, que así me curo del sol. ¡Ay, qué pernita más grande, chico! ¡Mi mujer quiere que me quite de la bebida! ¡No dios más por tu mujer, pirriaje! Que yo, por culpa de la mía, hace más de cuatro meses que estoy orinando de color de chocolate. ¡Escucha vinagre, no te vayas a enrollar con nosotros! Que tú, por parte de grasa, tienes menos por venir. Y escucha vinagre, que te lo voy a decir otra vez porque es claro, como estoy manejado, pues uno se va de un sitio para otro, ¿verdad? ¡Escucha vinagre! ¡Que vayan a rodear con nosotros! ¡Eso tiene que ser del mar de peña, que despinta! ¡Eso es que va a ser del mar de peña, va tan larga! ¡Eso es que mi mujer no me deja que la toque! ¡Y se me está oxidando de no hucharla! ¡Pero bueno, hombre! ¡Por favor! ¡Otra vez este tío aquí, hijo! ¡Ya, hombre! ¿Usted qué quiere, siempre el mismo visito? ¡A qué viene tanto el broto! ¡A qué viene tanta algarabía! ¡Ustedes, como siempre, borrachos de noche y de día! ¡Y además hablando, peste, de vuestras queridas mujeres! ¡Digo, de vuestras queridas mujeres! ¡Con lo bien que yo me llevo con la mía! ¡Claro, claro! ¡Pero usted también está casado! ¡Sí, señor! ¡Y por cierto, que todavía me salen bastantes rollos! ¡Con esa cara! ¡Con esa cara! ¡En los verdes de un, dos, tres y los caen dos, quinceollos! ¡Oiga usted! ¡Que yo sé que no soy más guapo porque no me estreno! ¡No! ¡Pero se puede saber qué le pasa a mi cara que tanta gracia le hace! ¡¿Qué le va a pasar?! ¡Que parece un alborto del pari con la margaretate! ¡Mira, pese a que no te metas más con el guardia! ¡Que su postparta de granza tiene menos por venir que Ruiz Mateo con rumata! ¡Así me gusta! ¡Sí, señor! ¡Así me gusta! ¡Que salga en defensa de la autoridad! ¡Y por eso, en agradecimiento, mañana yo a usted le voy a regalar, le voy a regalar, le voy a regalar una pata de cabrito! ¡Por haber defendido a este humilde policía! ¡No, por su madre, no, no! ¡Una pata de cabrito, no! ¡Ah, que luego va a decir a gente que se ha quedado usted cojo por culpa mía! ¡El cabrito no! Oiga, yo a la gente no le hago ni caso, porque mi obligación es la de velar por ustedes, porque me estoy dando cuenta que el vino se está matando a poquito a poco, y eso yo no puedo consentirlo. ¡Pues no se preocupe usted por eso, que nosotros no tenemos prisa por morirnos! ¡Escuse usted, señor guardia, el milagre no se quita del vino porque es más flojo que una esfera! ¡Más flojo eres tú, compadre! ¡Que te borraste del partido como un inda, porque había mucha herramienta en su bandera! Bueno, dejar de discutir entre vosotros, y usted, vinagre, que tanto se lamenta, ¿por qué no me dice qué le pasa con su parienta? ¿A mí qué me va a pasar? ¡Que me he casado con una mujer que me quita hasta el sueño! ¡Eso es bueno! ¡Eso es señal de que la quiere más que yo a la gamba del puerto! ¡Eso no es ni bueno ni malo! ¡Eso es que ronca para todos sus muertos! ¡Y tu parienta, compadre, también tiene algún defecto! ¡Mi parienta, el único defecto que le veo es que tiene los ojos más rajados que un chino de nacimiento! ¿Qué japonesa? ¡No, que padece de estreñimiento! ¡A la mujer de este, lo que hace falta es partirle la cara, lo mismo que a la suegra del pirriaco! ¡Pero pirriaco, también tiene usted problemas con su suegra! ¡También! Porque el día que fui a pedirle la mano de su hija, me dijo que no era mi tipo, y que yo era un muerto de hambre. ¿Y qué le dijo usted en esos momentos? Que yo lo que quería casarme con ella era una transfusión de sangre. Una transfusión había que hacerla usted, pero de reguera. Vinagre, acabe usted de decirme cómo se llama su mujer. Mi mujer se llama Hortensia Montichón. Pero yo le digo mon, mi niña le dice ten, tu madre le dice ti, la vecina le dice yo, y para colmo su primo... ¡Calla, calla, hijo, calla! ¡Calla que en vez del nombre de tu mujer, parece que me está dando los nombres del gobiernocillo! Vamos con una señora con ese nombre, pasaría usted una noche de boda. Verá usted, señor guardia, como me gusta tanto el ciclismo, lo primero que hice fue ponerme el maillot amarillo, como si yo fuera Mariano Larreta. ¿Y qué le dijo ella cuando lo vio con esa prenda tan copeta? ¿Por qué le va a decir que era papá que se lo quitara, que él no era el primero en llegar a la mesa? Lo que tiene usted que hacer es no meter mafulla y acabar de decirme qué le pasó con la suya. Si quiere que se lo diga, se lo tengo que decir cantando. En un teatro en ruina y con poca gente que me mire. O vete por falla, picha, y le canta a los albañiles. Pero se puede saber cómo está de canto este borracho impertinente. ¿Para lo están viendo, cajones, que de canto está peor que de frente? Oiga, que yo me refiero a canto del verbo cantar. Yo canto como los mismos ángeles. Y ahora mismo se lo voy a demostrar. Vamos a ver tú, cigarrón de la isla. Trata acá la guitarra. Me extraña, mío, me extraña. ¡Venga, cigarrón! Y tú, becerro de Paterna. Buscadme una silla que voy a cantar sentado como los grandes señores del cante fondo. ¡Ole! ¡Ole, España! ¡Iji, vámonos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Oiga! ¡Oiga! En esa silla no se me va a gustar sentar. ¡Que es de Felipe II, que fue sueldo y señor de la tierra! ¡Ole, bechino, me levanto ni el que sea el esfuerzo de verdad! ¡Y ahora escucha usted, grande fino! ¡Ole, Iji, agua, Iji! ¡Venga, virriague! ¡Arráncate ya que nos vamos a hartar de vino! ¡No, compadre, arráncate tú primero! ¡Que yo corro más que tú y te puedo dar cáncer por el camino! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ponga usted atención, señor guardia! ¡Ya venga, diga! ¡Que le vamos a decir entre todo lo que yo le dije a mi pariente y lo que ella me contestó! ¡Aguá, Iji! ¡Vámonos! ¡Idi, Iam! ¡Idi, Iam! ¡Idi, Iam! ¡Ole, Iji, ole! ¡Cágan bien! ¡Saca el compadre, siate! ¡Compadre, sácalo! ¡Este no, hombre! ¡El otro, hombre! ¡El otro! ¡Tiri, Iam! ¡Tiri, Iam! ¡Tiri, Iam! ¡Ole, ole! ¡Cágan bien! ¡Venga, venga, dígame lo que le pasó a su pariente! ¡Ole, ole, ole! ¡Va para allá, eh! ¡Va para todo usted de agua! ¡Ole, ole! ¡Alte, por, ole! ¡Ale, ole! ¡Tiri, Iam! ¡Tiri, Iam! ¡Tiri, Iam! ¡Tiri, Iam! ¡Ole, ole! ¡Ahí va! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ale, vámonos! Yo le dije a mi parienta Cuando me pique en tu parte Te voy a cortar las manos Pa' que no pueda rascarte ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bien! Y su parienta le dio ¡Ole! ¡No sea más de su guino! ¡Agua! Que estoy hablando yo ¡A usted qué! ¡Que le tiran las tablas! A mí me tiran las tablas La silla, la botella, los paraguas A mí me tiran de todo Pero no se preocupe Que le di hace un cantiquito Que si me había muerto ¡Duro, duro, duro, perri! Pa' ti va, caracuña ¿Quién me pega a mí un tirito? ¡Quién me pega a mí un tirito! Un tirito, un tirito no, compadre Pero un guitarrazo no a quien te lo quiten ¡Venga! Un tirito Un guitarrazo, compadre Hay que ver cuando están ustedes mareados La bronca que forman Lo malamente que habéis quedado cantando Con lo bien que canto yo Con lo artista, con lo poeta que yo soy Señores, muchas gracias Ahora para finalizar y para quedar bien Va a cantar un servidor de ustedes Para que vean ustedes cómo se canta en cambio A ver ¡Agrámonos! Esa letra que es tuya ¿Quiere usted callar? ¿Quiere usted callar? Yo le escuché a ustedes Y ustedes me escuchan a mí Vamos a escuchar, hombre Es la que viene descalzo Guardia, descalzo ¡Ole! ¡Ole! ¡Se la sabe de memoria al tío, oí! ¡Se la sabe de memoria al tío! ¡Ole! ¿Quiere usted callar? ¡Qué peazo le ha hecho a ellos! ¡Está cantando el tío! ¡Ole! ¡Venga! ¿Quiere que no me dejan ustedes, por favor? ¡Venga! ¡El canto de la cigarra! ¡Vámonos! ¡Sigue, Cidacra! ¡Venga, que tome para toda Andalucía! ¡Vámonos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Los vellos de punta! ¡Mira usted, los vellos! ¡Los vellos de punta! ¡Mira! ¡Mira, fíjate! ¡Mira, fíjate! ¡Hombre, me da aquí, chile para allá, hombre! ¡Por favor! ¡Mira, mira, mira! ¿Quiere que usted deja cantar? ¡Los vellos de punta! ¡Qué peazo de letra! ¡Está cantando el tío! ¡Como eres! ¡Como eres! ¡Como eres! ¡Como eres! ¡Como eres! ¡Talala Lala Lara! ¡Talala Lala Lare! ¡No diga más, talalala, con tu puñe per amaré! ¡Acae! ¡Acae! Hay que ver cómo se lo monta Hay que ver Hay que ver cómo se lo monta La pantoja por toda España Cuando sale con su niño Que es un gato con dos lagañas Pero a mí me hace mucha gracia Cuando canta con paquirín Porque el niño se pone más fieso Que los porteros de un fulgurín Pero no lo saque tanto Pantoja del alma mía Porque el niño que yo me muera Ya está más visto que dinastía Si le dieran bar de peña A todos los que están parados En menos de media hora Estaban todos colocados Y todo el mundo diría ¡Felipe! Ya tiene el paro solucionado Mi vecino cuando se caja Mi vecino cuando se caja Mi vecino cuando se caja Venga vámonos Que parece que estamos solos ¡Vámonos! Mi vecino cuando se caja Mi vecino cuando se caja Resulta que se lo es Por eso yo a mi parienta Que se llama Margarita En el bosque de verdadero Le tengo puesto una banderita Si le dieran bar de peña Si le dieran bar de peña A todos los que están parados En menos de media hora Estaban todos colocados Y todo el mundo diría ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ya tiene el paro solucionado! ¡Felipe! 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 Dicen que un buen hijo vecina a los que tienen poco pito Con un poco de pellejo se los pone más grandecito A mi primo se lo alargaron con el pellejo de un tambor Pero desde que se lo operaron no puede nunca ni hacer el amor Porque cuando tiene ganas nos comentaba a su esposa Que en lugar de ser un fluido le toca al himno de Zaragoza Si le dieran bar de peña a todos los que están parados En menos de media hora estaban todos colocados Y todo el mundo diría ¡Felipe! Ya tiene el paro solucionado Hemos asistido Hemos escuchado la presentación La parodia y los tres cumples reglamentarios De este cuarteto de San Fernando Los colocados Ahora es el Pupurrí con los que pondrán Punto final a su actuación Y una agrupación más en definitiva Vista para sentencia Con una copa de vino en la mano Y en la barriga dos botellas de coñac Vamos a decirle que son unos lilas Por el dinero que han pagado por entrar Hay quien por falta de vino Se debe hacer la lejía Y yo me debo a mi suegra Y a mi parienta exprimía Llénala que me di gusto Y no la juague que pierde el gusto Llénala que me di gusto Yo cuando nada bebía Estaba siempre parado Y ahora con media botella Ya me encuentro colocado Llénala que me di gusto Y no la juague que pierde el gusto Qué triste es emborracearse Con un poco de arroyuelo Pero más triste señores Este es el puesto un gocero Llénala que me di gusto Y no la juague que pierde el gusto Y a usted nunca se le encoje Ni se le pone pa' un lado No hay quien tiene la cara pa' un lado Será porque su parienta será Porque su parienta Se la habrá plastificado Pero si la tiene la CIA Y para co-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Gana de día, ella quiere ver dinastía, y si de noche nos peleamos, yo me apaño con la mano, por si eso, por si eso, por si eso le pasó. ¡Dame al porrón! ¡Viene una bota! 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 ¡Me casi sé en la mar! Estaba diciendo que venía una bota, después de feo sornolquín. ¿Quién habrá sido los sados que la bota me ha tirado? ¡Como ha bajado del cielo, habrá sido hasta José! ¡Porque si llega a ser demonio, te tira con un bidet! ¡Pero cómo es posible que un borracho como usted diga las cosas en verso! ¡Eso, ni jarto de queso, yo me lo puedo creer! ¡Concréselo por tu madre! ¡Que te voy a decir en verso, que si yo soy un borracho, tú eres un pedazo de... ¡No te preocupes, compadre! ¡No te preocupes, que no le voy a decir esto! ¡No por nada, sino porque no me gusta decir esto! ¡Ustedes dos también saben rimar! ¡Háganse la prueba que se la vamos a demostrar! ¡Entonces yo empezaré una frase y usted en verso la tenéis que terminar! ¡Vamos a ver! ¡Eso quisiera tú ver, no verás! ¿Se quiere usted callar? ¡Atención! ¡Qué suerte tiene la prueba! ¡Estaba dura en la rama! ¡Más suerte tiene el que llega y allí mismo se las ama! ¡Duro, duro! ¡Pensaba que estaba usted más! ¡Sí! ¡Tengo más, tengo más! ¡Hacienda se parece a los entierros que van andando! ¡Porque se llevan la caja entre cuatro y el resto se queda dorando! ¡Joder! ¡Frío me he quedado, frío! ¡O cómprate una bufanda! ¡Pero si tengo más, oiga! ¡Si tengo más! ¡Si ustedes a mí no me cogen así porque sí! ¡Ahí va otro que se me ocurre! ¡Si los precios del arrocío son los más grandes de España! ¡Que le hagan un tosen con dos tiendas de campaña! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡No paraste que nos cojas! ¡Si ustedes no están bien! ¡No me cogen a mí! ¡Ustedes no me cogen a mí! ¡Le va a costar trabajito! ¡A ver si me coge ahí ahora! ¡Te van a coger más pronto que al cojo de la tele! ¡Jaja! ¡Rápido, rápido! ¡Otro que se me ocurre! ¡Vámonos! ¡En mi puerta tengo un coche! ¡Con televisión y con radio! ¡Y doscientas letras de vuelta en la mesa del notario! ¡El día que la esmeralda no tiene ningún contrato! ¡Se mete un tío por detrás y allí solo deja un rato! ¡Ahora vamos a hacerlo al revés! ¡Verán ustedes qué diferencia! ¡Vamos a hacerlo al revés! ¡Ustedes dicen la frase! ¡Que yo en verso la contestaré! ¡Verán ustedes qué poeta! ¡Verán ustedes qué arte! ¡Qué rápido! ¡Díganme lo que quieran! ¡Para eso estoy aquí! ¡Cállate ya! ¡Se alma a mí! ¡Lo que quieran, lo que quieran! ¡Digan lo que quieran! ¡Vámonos! ¡En la villa de la playa! ¡Estaba cenita Goya! ¡Y por poco no le llega el agua hasta la misma rodilla! ¡Eso lo que ha inverso! ¡Ya vea! ¡Que no! ¡Pues espera que suba la marea! ¡Los ojitos que yo tengo! ¡Cuando pegue el estirón! ¡No va a poder aprovecharlo! ¡Ni un caballo de cartón! ¡Veo tampoco que pamear! ¡En vez de coer a suya, coer a de los demás! ¡Hoy nacen los niños sabiendo latín! ¡Sabiendo cantar y reír! ¡Hoy saben los niños! ¡Más que cantarán! ¡Por eso te suelen cantar! ¡Cada vez que mi padre me dice a mí! ¡Que los niños vienen de Puerto Real! ¡Yo siempre les tengo que decir! ¡No te vas carajo de papá! ¡Por qué si te no me hiciste a mí! ¡Mi madre con otro te la dio! ¡Entonces te tengo que decir! ¡Valiente pelazo de papá! ¡Hoy nacen los niños sabiendo latín! ¡Y para qué sirve lo de hacer pipí! ¡Sigue llenando mi copa! ¡Buen amigo tabernero! ¡Hay quien bebe pa ordea! ¿Y yo bebo sin desatino? ¿Por qué no tengo valor para decir la verdad sin una copa de vino? ¡Ay, si yo tuviera valor! ¡Si yo tuviera valor le cortaría las manos al que empuña una pistola para matar a su hermano! ¡Y por eso maldigo a los terroristas y también a todos los payos que por un pequeño roce le meten fuego de noce a la casa de un gitano! ¡Maldigo también al bajo armadeante, al tunel, al quitador, al villano! ¡Y sobre todo al que viene bajo la piel de una hiena para vender su heroína en la puerta de una escuela! ¡Ay, si yo tuviera valor! ¡Si yo tuviera valor la lengua de los roncaríos! ¡Y el chivaco sinvergüenza que por una recompensa va de perro por la vida! ¡Y por eso no me pidan que me callen y me pidan que no beba, que bebo para decir lo que fresco quizás no pueda! ¡Y por eso no me pidan que me apoya la lengua de los roncaríos! ¡Y por eso no me pidan que me apoya la lengua de los roncaríos! porque yo para eso devolver, porque yo para eso devolver, porque yo para eso devolver, vuelvo más veces que el antoñete. Y así es como finaliza...